Una de las preguntas que estaría bueno hacernos es ¿por qué regenerar? Y la respuesta viene de nuestra propia naturaleza. Para poder conservar y cuidar la naturaleza tenemos que conocerla. El yahuatirica que es como un leopardo chico que tenemos en el país. Que él esté significa la salud del bosque. La regeneración implica tomar acción. Plantamos yerba mate como un proceso de regeneración y de rehabilitación del monte. La verdad me sorprendí de encontrarme en las montañas de Uruguay, por decirlo de alguna manera. ¡Gracias!